Hay dos actividades que uno puede realizar para la celebración de la Natividad de Nuestra Señora. Una es el altar a Nuestra Señora, a la Virgen Niña, que es el 8 de septiembre y que uno le reza a las 6 de la tarde en algunos lugares que es a esa hora que ponen la imagen de la Virgen Bebé o de la Divina Infantita en ese altar. Y la otra es la decoración de la puerta de la casa en colores dorados. Todo esto tiene una serie de significados que nos quieren recordar cuánto amamos a Nuestra Señora y recordar precisamente este episodio de la Natividad de la Virgen María. Mi idea con hacer este video es preguntar, cuestionar, si quisieran que hubiera alguna especie de tutorial. No soy buenísimo haciendo pues esta parte de decoraciones, pero por lo menos son algunas ideas que ustedes podrían tener y generar a través de pues lo que yo hago al decorar la puerta en estas fechas. ¿Para qué se hace esto? Pues precisamente porque nosotros llamamos a la Virgen Puerta del Cielo, Puerta Inmaculada que nos lleva a Jesucristo. Y qué mejor que cuando nosotros salimos y entramos, pues tener en mente a Nuestra Señora. Ya en algunos lugares lo que sucede es que, más si son mujeres, bueno, generalmente son las mujeres las que hacen todo este tipo de decoraciones, que se entusiasman tanto, decoran la puerta y paran decorando la cocina, el comedor, la sala, el dormitorio, el baño y demás. Pero no es común encontrar este tipo de detalles, de invitaciones en las diferentes redes sociales. Entonces se me ocurría pues proponerle esto para que con materiales fáciles y baratos pues viéramos diferentes opciones para que ustedes hagan sus propias guirnaldas y sus propias decoraciones para las puertas de su casa y así recordar, aparte del altar que se le hace a Nuestra Señora, pues también recordar a la Virgen María en este misterio de su natividad. Es algo que no es muy popular, pero que nosotros podemos hacer y que en realidad no nos cuesta nada de hacer y que al final de cuentas, pues es otra actividad también que nos puede ayudar a reunirnos en familia, a sentirnos más unidos. Pues déjenos sus inquietudes en los comentarios y yo los leo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!